Como muchos de ustedes saben, Metallica se encuentra promocionando su último disco 72 Seasons, que la verdad es un tremendo discaso, y si no han ido a ver el video de la review, les dejo el link en la descripción del video. Ahora, este tour es bastante especial y muy diferente a los que nos ha enseñado Metallica a lo largo de su historia. El 72 World Tour nos viene a ofrecer algo legendario y diferente, desde el hecho de que el escenario es monstruoso, y lo mejor es que es 360 grados. Sí, 360 grados maldita sea, estos tipos de escenarios en cualquier concierto es una pinche garantía. Perdón, pero me exalté. La neta es una pinche garantía. Ahora, no solo el escenario es una tremenda novedad, no, 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 la logística de los conciertos es calidad pura, así que voy a intentar explicarlo de la mejor forma posible. Son dos paquetes de conciertos, es decir, son dos fines de semana en las que Metallica estará en México. Por cada fin de semana, estarán dando dos shows. Apúntele que ahí van las fechas. El primer fin, los conciertos serán el 20 y 22 de septiembre, y para el segundo fin, 27 y 29 de septiembre. Para adquirir los boletos, puedes comprar el abono de dos días, ya sea para el primero o el segundo fin de semana. O en su defecto, también puedes comprar boletos de forma individual. Cabe recalcar que todo lo que estoy mencionando es para el 2024. Y seguro te estarás preguntando, ¿y qué tiene de diferencia un fin de semana al otro? Pues déjame decirte que estos conciertos los vendieron como únicos, es decir, que las canciones que estarás escuchando en cada noche serán diferentes. Si vas en el paquete de dos noches, vas a escuchar un repertorio bastante vasto de Metallica. Y además de esto, los teloneros son diferentes para cada fin. El 20 y 27 de septiembre, los teloneros serán Marmott y Greta Van Fleet. Y el paquete del 22 y 29 de septiembre, serán Ice Knight Skills y Five Finger Death Punch. Ojalá hubieran sido como en Europa que traían a Pantera, pero bueno. Con esto, sabes que tienes que tomar muchos factores a considerar para saber qué días vas a comprar. Como lo dije al principio, este tour es debido a su último disco de 72 Seasons. Pero por lo que podemos investigar y gracias a videos, tenemos un posible setlist por cada noche. Así que si no te quieres espolear, te recomiendo que te salgas de este video. En la primera noche, de ambos fines, iniciarán con la majestuosa Creeping Dead. Seguidas de Harvesters of Sorrow y King Nothing. Una rolita que desde que conocí a Metallica, tengo un buen de ganas de escucharla en vivo. También en esta primera noche, estaremos escuchando canciones como Luxa Eterna, Sanitarium, Sad Will True, The Day That Never Comes. Para cerrar, con las únicas y míticas Seek and Destroy y Master of Puppets. No les dije todas las canciones para que algunas fueran sorpresas, pero si te metes a Google y le pones Metallica Sad Bliss, te van a aparecer las 16 canciones que van a tocar en la primera noche. Para la segunda, igual tendremos un total de 16 canciones, pero con un set totalmente diferente. Dando inicio el concierto con Whiplash, seguidas de For Home The Beatles y Ride The Lightning. Del nuevo disco, sonarán canciones como 72 Seasons, You Must Burn y mi favorita If Darkness Hes On. Y por supuesto, no podrán faltar joyas como One, Ender Sadman y No Leave Clover. Tampoco les di todas las canciones completas, porque ya saben, Google y listo. Como se dan cuenta, escucharemos prácticamente mínimo una canción de cada disco de Metallica. Y por supuesto, todas las noches valdrán totalmente la pena. La verdad, yo no creo que este sea el último tour de Metallica. A mi parecer, vienen a promocionar su nuevo disco y después, tal vez puede que sí sea la última gira del adiós. Ya no son tan jóvenes y la verdad es que a la edad ya se les nota, y si no, vean a James. Ahora, respecto al concierto, aún puedes encontrar boletos tanto de forma individual, que van desde los 2200, y también a bonos que van desde los 4200. Tú eliges a cuál te quieres lanzar. Esto sería todo por este video. En la caja de los comentarios, déjame saber si vas a asistir a alguno de estos 4 conciertos. Gracias y nos vemos en la próxima.